¿Qué tal Oscar? Te saludo con gusto desde Guajopan de León. Comentarte que para manifestar su rechazo a la división de la empresa en dos partes funcionales que pretende el Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrantes de la sección 100 del Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana, protestaron en esta ciudad. Personal del área de ventas, caja, bodega, entre otras áreas administrativas adheridos al sindicato, se concentraron este martes afuera de las oficinas de Telmex en el centro de la ciudad para informar a la ciudadanía sus inconformidades. Su Eilán Hernández Cruz, secretario general de Sindicato de la Ciudad, dijo que las acciones que realizan son a nivel nacional y que este 25 y 23 de julio les correspondió movilizarse a la Mixteca. Dijo que ese miércoles se llevará a cabo una marcha nacional en la Ciudad de México del Monumento de la Independencia a la Revolución. En Guajopan, dijo que la marcha saldrá esta tarde del Monumento a Benito Juárez hacia la Plaza de la Libertad de Expresión. Señaló que dicha situación causa incertidumbre en la base trabajadora, pues no solo saben cómo quedaría su contrato y las repercusiones que podría tener la separación. Cito que esta situación pone en riesgo el contrato colectivo vigente tanto para los activos como para los jubilados, ya que se desconoce el régimen y si lo absorberá el gobierno, pues también sería una afectación para la base trabajadora, ya que no se presenta ningún escenario para ellos, principalmente porque los diálogos son entre la empresa y el gobierno, sin tomar en cuenta al sindicato. Suprayó que la posible separación de Telmex ha provocado durante los últimos meses diferentes acciones por parte del personal sindicalizado que amarga con una huelga nacional ante la violación del contrato colectivo. Enfatizó que la separación que pretende imponer el gobierno federal es una de las consecuencias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiosclusión, lo que afecta directamente los derechos de los trabajadores. Hernández Cruz apuntó que el regulador ha esgrimido como argumento que no se ha dado una competencia efectiva en el sector. Explicó que esto no resulta congruente a los trabajadores, ya que la presencia previa de Telefónica Española y la aparición de un competidor como TNT, las mayores empresas de telecomunicaciones, así como Televisa, pretenden que el Instituto Federal de Telecomunicaciones continúe subsidiando a Telmex, por lo que amagaron que las acciones de protesta podrían continuar durante los próximos días hasta no tener una respuesta concreta por parte del gobierno. Esa sería mi información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias por ver el video.